Hola chicas, bienvenidas en todos nuevamente a un videito más en este canal Hoy yo les traigo esta propuesta de maquillaje, miren que hermoso se ve Espero y les guste, si les gusta ver como fue que lo cree, yo les invito a que se queden a ver el paso a paso de este hermoso maquillaje Voy a hacer un acercamiento de la cámara Para que puedan definir mejor este maquillaje A mi me gustó bastante, espero a ustedes les guste también Si les gusta no olviden de suscribirse, dejanme un dedito arriba y tocar la campanita de notificación Para que Youtube les avise cada vez que estés subiendo un videito Y bueno mis chicas, yo sin más las dejo para que vean el paso a paso Voy a estarme recogiendo el pelo para atrás Para que no moleste Y voy a estar empezando con La crema para hacerme las pestañas de Anastasia Desde que lo probé No lo cambio, está bien bueno Vamos a verlo Sonido Voy a estar delineando las cejas con un pincelito bien definidito y este corrector de Tarte. Voy a estar delineando las cejas con un pincelito bien definido. Voy a estar delineando las cejas con un pincelito bien definido y este corrector de Tarte. Es como una rosa camilita. Voy a estar delineando las cejas con un pincelito bien definido. Voy a estar delineando las cejas con un pincelito bien definido. Ahora que lo mismo que me estuve delineando las cejas voy a estarme haciendo, marcándome el párpado móvil. Voy a estar delineando las cejas con un pincelito bien definido. Voy a estar delineando las cejas con un pincelito bien definido. Voy a estar delineando las cejas con un pincelito bien definido. Voy a estar delineando las cejas con un pincelito bien definido. Voy a estar delineando las cejas con un pincelito bien definido. Gracias. 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 Ahora sí voy a estar usando el glitter de Too Face. Para pegarme estos glitter. casi no se definen, pero yo los uso para las uñas y voy a estarme los poniendo un poquito en los hornos son bien sueltecitos son bien suelto y con mucho cuidado, ya espera que se me secara el delineador dorado voy a estar preparando mi rostro y voy a estar empezando poniendo el primer de Benefit en lo que se seca completamente mi rostro del primer voy a estarme pegando las pestañas y voy a estar usando esta pega de Below la compré en Sephora porque supuestamente no tiene látex y al parecer el látex le hago alergia que los ojos se me hinchaban muchísimo y como voy a estar más aquí y ya está listo y ya está listo y ya está listo entonces ya voy a estar empezando con la base voy a estar utilizando la de MAC voy a usar como corrector de ojera solamente unas goticas abajo para no pegarla tanto al ojo y no se marquen las líneas de presión pegaditas al ojo y ya está listo y ya está listo y ya está listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, mis chicas, yo sin más las dejo, que tengan bonito día, bonita noche y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!